Maka Carriado, conductora en la saga, el matutino hoy intrusos, entre otros, denunció en sus redes sociales que fue víctima de comentarios homofóbicos por parte de una compañera de trabajo. Una compañera de trabajo me dijo que era desagradable que yo le hubiera coqueteado a un hombre porque parecíamos dos güe. Coqueteándonos, denunció Maka Sintar a conocer el nombre de su agresora. Esta es la primera vez que la conductora es víctima de comentarios homofóbicos en su trabajo, lo cual la dejó helada y sin palabras, y esto está acá, resaltó la joven. Soy una persona segura, me acepto como soy, en mi entorno nunca ha sido un tema como me veo que me gusta, sentenció en el video. Yo que soy así, una persona feliz y plena, sentí ganas de llorar no quiero ni imaginar lo que una persona que su entorno no la acepta, y que ella misma tiene vergüenza de sentir lo que siente, continuó. La razón por la cual Carriado no quiso dar a conocer el nombre de su agresora, fue porque ella no quiere señalar, más bien, quiere hablar del problema que existe en el país, el segundo país en el mundo, con mayor índice de asesinatos por homofobia. Aquí el video. Al final, Maka argumentó que la del problema no es ella, sino tú y tus prejuicios y forma de pensar en pleno 2018, que a diferencia tuya, yo sí respeto, añadió. Por gente como tú, hay, gente que necesita ser valiente simplemente para ser como son, exaltó la joven quien finalizó resaltando el no soy yo, eres tú. Más noticias en MSN famosas que han estado envueltos en escándalos sin fidelidad, Galería de Pipo. ¡Gracias!